Bueno Lucho, primera reunión del año, primera reunión firme para definir diferentes temas. Bueno, ¿cómo ha sido? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que había que pulir algunos detallecitos de más que nada las cubiertas que hemos renegado estos últimos años tratando de buscarla de vuelta y de hacerla de la forma más económica y más justa. Pero bueno, creo que con buena voluntad todo se puede, así que... ¿Qué se aprobó con tema neumático? No, el tema de las gomas vamos a poner seis cubiertas usadas y seis nuevas en el transcurso del año que con eso está visto que llegamos bien a todo el año. Y después, bueno, son todas, más que nada, comentarios entre nosotros para explicar los métodos de medición que se van a utilizar que queremos simplificarlos para no cargar tanto al técnico. Y bueno, que sea todo lo más claro. Con algunos elementos propios, incluso, no algunas herramientas. Sí, sí, herramientas propias de la categoría, tal como hemos comprado en su momento el medidor de combustible. Nos encargamos nosotros de hacer las herramientas nuestras, con fondos nuestros de ya, siempre que nos lo... lo fiscaliza FEDENOR, pero lo... lo hacemos nosotros. Y bueno, cosa de evitar malos entendidos y... y resentimiento que pueden entre los pilotos que se ven reflejados en la pista. Entonces, cuanto más claro esté todo, más todo amigo. Dos carreras especiales, una con pilotos invitados, la otra no. La carrera de los pilotos, como todos los años, para... en la cual recaudamos los fondos. La cuarta fecha, seguramente. La cuarta, seguro. Este año fue la quinta, pero seguramente la cuarta. Y la segunda hacemos... la segunda final... hacemos dos finales. En la segunda final invertimos la... como clasificamos. Dividido en grupos. En grupos. Quizás del primero al 12, del 13 al... La idea es hacer del primero al 9, del... del noveno... va del décimo al 18, y los 6 del repechaje. Ah, está bien. Así que esa es la idea de invertir, o sea, tampoco mezclar tanto, pero que sea una linda carrera. Tema binomio, también se habló. El tema binomio, por ahí... la idea es buscarle la vuelta. Este año tuvo... hubo algunos... algunos errores que se nos escaparon. Pero bueno, el tema binomio van a estar habilitados, pero siempre corriendo el 50% de la etapa regular y el 50% del playoff. Tres de la... sí, tres y dos, porque son diez. Cuatro... eh... tres. Y tres y dos. Tres y dos, está bien, está bien. Y no podría ser un piloto de ranqueo a nivel nacional, o no está confirmado eso? Eh... es una de las cosas que estamos hablando. Está bien. Bueno. ¿Y qué otro tema se habló? No, no, y después... No recuerdo ahora, bueno. Sí, 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 sí. No, no, y después que... Cambio de marca, cambio de marca. No, el cambio de marca es que no lo... No se puede hacer. Dejarlo habilitar, salvo en alguna razón que alguien le pase algo. Sí, que se rompe el auto, digamos. Obvio que le vamos a dar el... el derecho. Y si no... No, no, lo que me preguntaste, los binomios... Los binomios van a ser invitados de la categoría, sí. Por lo tanto, cualquiera que se quiera anotar el binomio, tiene que consultarlo a la categoría y la categoría lo habilita o no para correr. Exactamente. Bueno, y cambio de marca no, entonces. Cambio de marca no, pero... A menos que sea por una razón. Sí, bueno, claro, que alguien le pase algo o... O por lo que sea, lo haya tenido que vender. O que no tenga el auto, la categoría lo habilita para... Tema pruebas. El tema pruebas sigue como ahora, lo pueden probar del quinto para atrás de la carrera y del quinto para atrás del campeonato. Sí, los primeros cinco, el campeonato y la carrera. Y una vez empezado el playoff, los integrantes del playoff tienen solamente una prueba, la primera fecha del playoff y después no tienen más pruebas. La séptima del año, donde toque correr. Da igual. Bueno. Sin ninguna excepción, no como otra vez que había excepciones, ahora no hay excepciones. Eh, circuitos, Arrecife, Colón, Arrecife, perdón. Y no se sabe. Colón la primera, Arrecife la segunda y de ahí vemos. A ver qué pasa, habrá que charlarlo. La verdad. Bueno, seguís en la categoría como representante, Miquelote o no? Por ahora. ¿Te sumás al Turismo 1600? Vamos a ver si me prestás la Renauleta. El Turismo 1600, sí. Y alguna de la Renauleta por el Cor. Ah, bueno, bueno, no se descarta. Bueno, ¿cómo está el turismo? ¿Bien el auto? Sí, somos unos cuantos autos. ¿Y tu auto, digo yo, está listo? El mío está listo, tengo que ver los frenos y los mortivales, pero si corríamos mañana yo voy igual. Muy bien. Bueno, el 8.50 hay varios debutantes, algún retorno también, por lo que tengo entendido. El 8.50 hay unos retornos y hay debutantes, por eso algunos de los debutantes son mi nombre también. Y bueno, bueno, va a ser un traña también, no me cabe duda. Seguro, seguro. Muchas gracias por la atención. No, por favor, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.